¡Hostia! ¡Hostia, que ha marcado! ¡Hostia, que ha marcado! Y tanto... ¡Hostias! ¡Pamírate! ¿Te han anulado? No, no, no. Cuando el portero del gamemote estaba ahí tirado en el suelo, es que no lo han dado. ¡Qué grande! ¡Hostias! ¿Qué es lo más? ¿No puede dar el pequeño? No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. ¡Anu!